Pero esta medalla es la que más me enorgullece, Wiggles. La gané por salvar a los niños de la tierra de un canguro gigante. Salió en las noticias de Australia, tal vez no lo vieron. ¡Brillante! ¿Quieres dejar de mentir, Bender? No son medallas, son tapas de botellas y rebanadas de pepperoni. Gracias, camarero. Wiggles, ¿no ibas a proponer un brindis por tu galante, Capitán? Bien, tengo un brindis por el Capitán Bender. ¡Es el mejor! Es el mejor idiota y estúpido y su cara es tan fea como su trasero. Otros hablan mejor. Si estuviera a cargo, no te trataría así. No eres más que un bocón. ¡Señor, compórtese! ¡Cállese! Obviamente ser Capitán es más importante para ti que ser mi amigo. Me voy. ¿Te vas? Pero el Capitán no puede beber sin su primer oficial. ¿Puedes beber conmigo, tal vez? No, no tengo deseos de beber. Entonces, si me disculpas, veo unos ravioles que solo tienen dos huellas de zapato. Tres. Había una vez un barco chiquito. Había una vez un barco chiquito y no podíamos navegar. Capitán, por favor, beba licor. Los robots necesitan alcohol para funcionar. Caray, una vez conocí a alguien. Te pareces a él. Él tampoco era... Ay, soy un buen Capitán. Por favor, señor. Lo amo como a un padre. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Gracias!